En la educación, una de las prioridades del diputado federal Oscar Bautista Villegas dijo que han avanzado y van por más. En este momento están 16 techos de diversas escuelas en proceso, pero ya son un hecho para la educación de calidad que merecen los niños del Distrito 03. Vamos a techar más de 15 cachas deportivas de usos múltiples de escuelas primarias de Río Verde, de Ciudad Fernández, del Cebeta de Río Verde, de algunos planteles educativos de los 14 municipios de la zona médica. Son grandes logros que sin duda nos van a permitir tener mayor cantidad de recursos económicos. Y bueno, estamos viendo la forma de que venga el delegado estatal de la financiera nacional para que le platique a la gente cómo hacerle para poder dispersar recursos económicos, para darle una mayor viabilidad a la agricultura, a la ganadería en este distrito.